Desde el recuerdo de la calidad Una más al aire Desde la gruta atrapa minutos Y encierralas el software Y haz algo que se pueda oír Si como el, si os bebo agudos y suelto ondas Escaparate de algo que nunca te comprarías No te la arañas, polvo, suciedad Espera un minuto más de todas formas para escaparte Los pantanos son un charco en el fondo de un barranco Cuarteado y frecuentado por turistas La búsqueda del paraje perfecto en una jubla de edificios y coches se reduce a Otro escaparate más que nunca te compraría Por favor dame cuatro árboles alrededor de un asiento y volar es feliz Hasta un grandioso monte de laurisilva Una vez soñé atravesar nadando el aire como si fuera mar Con seres de otra densidad Que no envejecían, se mantenían En un estado sin gravedad Como flotando en Una especie de gelatina orgánica Viva te contenía Suaves ondulaciones medio fícnicas Pero no sé que te estimulan Mientras algo alguien te acaricia por el cuello Digamos que podría pasar la línea y apretar un poco más Entonces Quizá llevas soñando ya tres semanas Calibrando tu recortada Te pellizcas y no eres tú para nada Conforme yo con atarme a poca cosa dice Y tengo hambre De unos girabeos Agudos Melodías Entonces Quizá cayó Un día más 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 ¡Gracias!